La música como medio para potenciar talentos locales parece trascendental a la hora de pensar dónde canalizar recursos. En esta línea está la tarea que se desarrolla en la Orquesta Sinfónica Municipal de Linares, que ahora se adjudicó un proyecto de nuevos instrumentos. Este proyecto viene a consolidar a la orquesta como una orquesta sinfónica, incorporando así los instrumentos de percusión, de los cuales podemos contar el timbal, platillos de choque, platos suspendidos, tambor sinfónico, gran casa, entre otros, para así la inclusión de un nuevo docente, un profesor especialista en percusión de Santiago, que viaja todas las semanas a realizar las clases. Se trata de recursos por un monto de 8.686.000 pesos para la adquisición de una línea de percusión. Esta orquesta municipal tiene más de 10 años de trayectoria. Hoy día más que nunca cuenta con el apoyo restricto desde el municipio local, porque estamos comprometidos con esos jóvenes talentos que existen en todos los establecimientos municipales, particulares y particulares subvencionados, con los papás que en cada una de sus actuaciones lo acompañan. Hemos adquirido todos estos instrumentos que ven ustedes de percusión. Tenemos un profesor especial para los niños. Tenemos ocho niños que están ocupando, ensayando todos los sábados con los instrumentos que gracias al Fondar y al proyecto presentado por la Municipalidad a través del Instituto Cultural, hemos obtenido estos instrumentos que para los niños están felices. Un trabajo con niños y adolescentes que ya cumplen 10 años, esperando perpetuarse en el tiempo como una plataforma de crecimiento formativo y cultural.